Desde hace unos años se han desatado varios rumores sobre la salud mental de Verónica Castro. Todo comenzó con un chisme de una supuesta boda con la conductora y actriz Yolanda Andrade, la cual desató un sinfín de especulaciones sobre su vida privada. Esto a su vez habría generado la depresión de una de las figuras más emblemáticas de la televisión mexicana. Aunque Verónica nunca confirmó que esto le hubiera afectado de una manera tan grave como aseguraban varios medios de comunicación, poco después anunció su retiro del espectáculo, declarando que estaba agotada y que ahora solo buscaba su paz. Sin embargo, este coraje terminó en 2021, pues en ese mismo año la Vero participó en una película. En el 2022 nuevos rumores sobre una profunda depresión regresaron, ahora de parte de una amiga anónima que habló con la revista TV Notas en aquel tiempo, donde la mujer aseguró que durante su última visita a Verónica, la actriz no paraba de llorar, además de sentirse completamente sola debido al poco trato que tenía con su familia, mismo que aseguró la amiga chismosita había sido por el maltrato que supuestamente la actriz le había dado a quienes la rodean. Y aunque ya pasó tiempo, pues los rumores continúan, sobre todo porque se ha visto a Verónica con un aspecto desmejorado, aunque en una reciente entrevista su hijo Michel ha confirmado que su mamá no tiene nada de depresión, pero lo cierto es que aún sufre secuelas físicas por el accidente que vivió en el 2004, tras haber montado un elefante durante la final del reality Big Brother VIP. No, mi mamá realmente está bien, te digo, son problemas físicos más que nada, y mi mamá pues a ella también le encantaría regresar lo más posible. Son especulaciones que hace la gente o algunos medios, pero no, está bien, realmente mi mamá está bien. Mi mamá está acostumbradísima que toda la vida va a arrastrar chismes por acá, chismes por allá. Este accidente, como muchos recordarán y otros no tanto, fue televisado, donde la Vero se lastimó después de que el elefante se estresara por los ruidos del público y la pirotecnia. Y ese movimiento brusco que sufrió la actriz fue suficiente para que se le tuviera que reconstruir la cadera, se le puso un cuello de titanio y perdió la médula espinal. Por lo que su hijo deja en claro y acalla los rumores de una vez por todas de que su mamá está completamente sana. La chismosa.